Yo me llamo Germán, me llamo Germán Ger, vaya puto error, lo tuyo del nacer, dicen Muy buenos a todos, primitos y primitas, ¿qué tal estáis? Hacía mucho que no hacía ningún reto Y he dicho, Germán, tío, tu canal en un principio era de reto, o sea, yo al principio solo subía retos, solo Luego vi que vendía más Minecraft y me pasé a Minecraft Luego vi que vendía más los juegos de miedo y subí juegos de miedo Y luego vi que un montón de bots había en Perú y subí un vídeo de Perú Hoy vamos a hacer un reto, gente, pues eso, porque ya me apetecía hacer un reto, me apetecía pasarlo un poco mal Y yo como llevo muy mal el picante, he visto en el super, esto en el super, que son do... Ahí va, bueno, no, si en realidad ya me paga Yo, chicos, os voy a enseñar esto, ¿vale? No quiero que penséis que nadie me paga, ¿vale? Porque a mí nadie me paga por sacar aquí los donetes Donetes 7 más 2, dos gratis, dos gratis, ¿vale? Donetes, do... do... net... Donetes En estos 9 Donetes hay uno que es muy jodidamente vigante, ¿vale? Eso no lo he probado pero me han dicho que se pasa muy mal Bueno, antes de seguir tengo que leer una cosa Donetes es una marca muy fiable y que confía en ti desde hace mucho tiempo Gracias a su sabor hemos conseguido ser líderes en el mercado hoy en día 2017 es el 10 aniversario de Donetes Gracias Donetes, te quiero Pues aquí tenemos 18 Donetes y dos son muy, 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 en serio, eh, muy picantes Voy a empezar a ver un vídeo que te pone las canciones al revés, ¿vale? Y voy a tener que adivinar cada canción que ponga al revés Si no lo adivino, voy a tener que coger un Donete Y si lo adivino, me libro de coger un Donete Hola, buenas, soy Juan Antonio Ricardo Benardo Quería recomendarle una oferta a la que tenemos el último mes Estoy nervioso porque se me da muy mal esto El otro día vi un vídeo que es diferente al que voy a poner hoy Y no adiviné ni una, o sea, ni una, absolutamente ni una Qué bien, ¿no? Bienvenido a Adivina la canción al revés challenge Parte 1 40 likes para la segunda parte Yes Cada canción las acertadas son 10 puntos Deja en los comentarios Comenzamos, let's go Bueno, hemos empezado fuerte, ¿vale? Eh, oh, esta sé cuál es Sé cuál es, sé cuál es No me lo creo Sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es Déjame, déjame, déjame pensar un poquito Esta es la de Ariana Grande O sea, yo no he oído a Ariana Grande en mi vida Y es la de, a ver, no me sé el título, ¿vale? Pero cuenta, por favor Es la de Bueno, es de Ariana Grande, no sé cómo se llama Pero la he cantado perfectamente Así que, por favor, cámara lenta Veámoslo Qué nervios, tío No me quiero comer ya el primer donete Solución Es esa, ¿no? La de Segunda canción Let's go Dios, me suena muchísimo esta Me suena muchísimo esta, ¿no? No sé cuál es Oh Me suena muchísimo, tío Es como que la he oído más de una vez Pero yo creo que no sabría decir cuál es Dios, qué rabia, tío Qué rabia Porque es que Me suena muchísimo Pero no sé, no sé decir O sea, no sé ni de qué artista es Ni de nada, tío Primer donete Que se viene en 3 2 1 Oh Titanium, tío Titanium Puto Titanium Joder, no me sonaba O sea, me sonaba la canción Porque le he oído muchísimo Titanium Pero Nada, no lo voy a hacer tan la vida, ¿eh? En la vida Primer donete Dios, como me toque ya el primero que pica Dios, cómo huele esto, ¿eh? Cómo huele esto Bueno, voy a coger uno, ¿vale? Así sin mirar Este de aquí Los donetes están re buenos Mmm Me encantan Y sobre todo Su sabor Y su precio Me suena, tío Me suena Me suena mucho Oh, ya sé cuál es Creo que es un reggaeton lento Creo que es un reggaeton lento No sé por qué paro la canción Pero creo que es un reggaeton lento Sí De una aventura Eh De una nana Para un reggaeton lento De esos que no se baila En el gusto Me regla el ritmo Y baila el lento Eh De una noche No se baila Para un reggaeton lento De esos que no se bailan A ese tiempo Oh, oh, oh Muévete, muévete Eh, 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 eh Esta me la sabía Cuarta canción Les cuento Oh, dios Esta me suena también Bastante Mierda Puta vida Mierda O sea, no tengo Ni fucking idea O sea, es lamentable Ni siquiera Oh, dios Que rabia, tío Vea, voy a coger una ya Sin mirar, vale O sea, este Oh, esta me suena la de No sé de quién es Pero es Don't let me down O sea Por favor Don't let me down Vale No sé por qué canción Vamos Sexta Mierda Odio cuando llega el tiempo, tío No tengo ni idea Pero lo que es Ni idea Absolutamente ni idea Es que no lo sé No me va a complicar Porque no lo sé Puto ni idea, liu Voy a mirar cuál es Porque no tengo Ni idea Joder La verdad es que lamentable O sea Voy a coger uno Porque me doy pena A mí mismo, tío O sea Tiene que llegar ya El picante O sea, tiene que llegar Te juro que cada vez que Saboreo el chocolate bueno Es como Dios O sea, mi cuerpo respira No sé cómo explicarlo Me suena Me suena, tío Me suena muchísimo Mierda Joder, tío Si es que no tengo ni idea Otra vez O sea He acertado dos Creo Esto es lamentable Qué lástima, eh O sea, qué pena de chaval, tío Seguramente sea algo de Yo qué sé Sakira O de Ana Montana Oh, Dios Esta es súper mítica, tío Pero es que al revés Son como canciones Totalmente diferentes Y cuestan mucho Cuestan mucho Con tantas canciones Acertar Bueno O sea, yo creo que ya Se viene Se viene O sea Esto está claro Se va a venir ya Por vosotros, chavales Estoy seguro ya que es No es No es No es No es Estoy teniendo una suerte Que no es normal, eh De verdad O sea, yo Dios Noto ya como Las arterias Llenas de donetes O sea, yo ahora mismo No tengo sangre Tengo donetes Bueno, llegamos a la décima Llevo ya 10 Creo que me he comido como Esta es de Enrique Iglesias Esta es de Enrique Iglesias, tío Seguro Seguro que es de Enrique Iglesias Sé que me la sé A ver, sé que me la sé Pero Vale, qué emoción, tío Qué emoción Esta yo creo que me la sé Es o bailando O Duele el corazón Yo creo que es una de esas dos Me voy a decidir por Duele el corazón Por favor Por favor, tío No O sea, si me he comido un donete Más reviento, eh O sea, me da igual que pico No, o sea, reviento Vamos allá Duele el corazón Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor No, tío No O sea, te juro que estaba pensando en Sube la radio Sube la radio La nueva esta Pero he dicho No puede ser, tío Porque la han sacado hace nada Qué pena, tío Qué pena de chaval O sea, esto es increíble, tío Bueno, es la última Acaba de ver que es la última del vídeo No hay más Había 10 De 10 he acertado 2 O sea, lamentable Y voy a comer el último donete O sea, si picase ahora Sería Muy penoso O sea, toda mi suerte Se iría a la puta A la puta No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo Joder Joder Cómo pica esta Buah, es que no me lo puedo comer, eh Necesito agua, tío Necesito agua, o sea Todavía tengo el sabor en la boca, tío Cómo puede ser De verdad O sea, cómo puede ser Que el último puto donete Me mata Pica bastante O sea, pica bastante No me lo esperaba así Pica un huevo Pero bueno, gente Esto ha sido todo Al final han caído O sea, ha caído Y el último puto donete, tío O sea Pero bueno, gente Espero que hayáis acertado Todas vosotros Porque la verdad es que Yo soy lamentable en estos juegos No sé qué me pasa con los robinados Pero es que no pillo ninguno nunca No lo sé Si os ha gustado el vídeo, chavales Vamos a ver el próximo vídeo Probar los donetes, ¿vale? No es que me taguen ni nada O sea, no me pagan De verdad A mí no me pagan Que la gente me hace Para todos los dedos, ¿eh? Un beso, fripito No me sé Adiós Gracias, donetes Te quiero